Señor Javier Alejandro Yud, jura al pueblo de Río Negro, por Dios y la patria, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes, sí, juro, si así no lo hiciera, el pueblo de Río Negro se lo demanda. Gracias.